Hola a todos, vamos con la previa de los partidos que tendremos mañana en la Liga Española. Primero vamos a ver lo que podrían hacer el Atlético de Madrid y el Betis. Y en la segunda parte del video vamos a hablar, obviamente, del Clásico Español. Cómo llega el Barça, cómo llega el Real Madrid. Bueno, el Atlético llega de una manera, bueno, lamentable, tras esa derrota 4-0. Pero, como dije, nos pasaron por encima, pero creo que también tuvimos nuestras chances para poder marcar goles. Carrasco falló un par de oportunidades, a Joao Félix le anularon un gol. Suárez también tuvo una chance increíble en el partido cuando estaba 0-0. No definió de la mejor manera, una chance que él no suele fallar, pero lastimosamente nadie estuvo acertado arriba. Y en defensa, errores individuales de Trippier y luego otros de conjunto, creo que nos hicieron terminar con ese resultado por 4-0. Pero no hay tiempo para lamentarnos, ya nuevamente tienes revancha frente al Betis. Y creo que deberíamos cambiar algunos jugadores en esta alineación. Y por eso vamos a armar el once que yo sacaría para este partido frente al Betis. Creo que en el arco no hay dudas o Black tiene que ser titular. En la pareja de centrales todavía no podemos contar con José María Jiménez. Se está recuperando, empezó a entrenar, así que vámonos por lo seguro. Vámonos con Felipe y vamos también con Savic. Ahora, el lateral izquierdo creo que el único que tenemos realmente es Lodi, pero habría que darle un poquito de descanso. Lo necesitamos bien para la Champions. Y creo que en este partido podría entrar tranquilamente hermoso. Y luego en la segunda etapa podríamos darle descanso. Bueno, podríamos hacer que entre Lodi y si es que el partido lo necesita. Pero principalmente darle descanso a Lodi. En la derecha vamos a darle otra vez oportunidad a Trippier que hizo un partido pésimo frente al Bayern. Algunas oportunidades, especialmente el primer gol, entra por su espalda Coman. También en el segundo gol entra por ese sector Coman para darle el centro y que termine la jugada por la otra banda Goretzka. No tuvo un buen partido, pero lastimosamente no hay otro en esa posición. Y tampoco creo que el Cholo apueste por una línea de 3 o algún cambio en el esquema. Así que esa sería la línea de 4 para probar en este partido. En el medio campo vamos a ir de la siguiente manera. Repetiría la pareja de mediocampistas que vimos en Alemania con Koke y también con el mexicano Herrera. Creo que de esta manera podemos darle continuidad. Yo sé que gusta Torreira, pero yo creo que para el segundo tiempo, especialmente si el partido se pone complicado, podría ingresar. O incluso aquí, si mueves a Koke, pones a Correa y pones a Torreira. Es un medio campo mucho más equilibrado. Y ahí sí le podemos poner a Llorente, que aquí sí tendría un poco más de libertad para atacar porque ya tiene a otros 3 compañeros un poco más defensivos en el medio campo. Y ya podría atacar un poco más Llorente. Y adelante pondría Correa sin ninguna duda. Creo que ha tenido pocos minutos en este inicio de temporada. Y lo acompañaría por Carrasco en esta zona. No tenemos delantero suplente. Suárez sería el titular. No está Diego Costa. Me guardaría Suárez. Creo que jugar demasiados minutos le viene mal. Entonces un breve descanso. Al menos en los primeros 45 minutos. Que juegue Carrasco, que juegue Correa. Ya en el segundo tiempo, si necesitamos goles, obviamente ya podemos sacar a Carrasco, sacar a Correa. O mantener a Correa por esta zona derecha. Poner a Llorente un poco más acá. Sacar a Herrera. Podríamos poner a Joao. Podríamos poner a Suárez. Esto ya para la segunda etapa. Pero creo que es necesario que tanto Joao como Suárez tengan minutos de descanso. Y puedan dosificarse un poco este inicio de temporada. Especialmente estas dos semanas que se vienen. Van a ser a full partidos. Y necesitamos que den su mejor rendimiento. Y para eso también necesitan cierto descanso. No pueden jugarlo absolutamente todo. Para eso tienes a jugadores como Correa. Carrasco creo que podría volver a ser titular sin problemas. O el propio Vitolo podría entrar. O jugar tal vez por esta zona. Hay que darle descanso a Suárez, a Joao. Y que entren en el segundo tiempo. Ya un poco más frescos, descansados. Creo que pueden marcar diferencias. Ahora vamos con la previa de este clásico. Que tiene al Barça, tiene al Madrid. En realidad es muy diferentes. Especialmente en el punto anímico. No tanto en lo futbolístico. Creo que ambos han empezado con muchas dudas en ese sentido. Pero en el punto anímico, en el punto mental. Creo que el Barça llega efectivamente mejor que el Madrid. Por estas últimas dos derrotas totalmente inesperadas que ha tenido el equipo blanco. Jugando de local, jugando con equipos inferiores. Como son el Cádiz, como es el Shakhtar. Entonces creo que por eso el Barça llega mentalmente mejor. Y esto me hace pensar que también el Real Madrid intentará sacar algún empate especialmente. Porque al venir mejor el Barcelona. Creo que el Barça va a ser el equipo que va a buscar la victoria. Está jugando de local. Más allá de que no hay público. Creo que siempre te da un poquito más de ventaja estar en tu propio estadio. Ahora el Madrid con este momento malo en cuanto a lo anímico. Creo que van a intentar buscar un empate. Defenderse bien. Porque la verdad no veo al Madrid con posibilidades de poderle realmente hacer un partido igual al Barça en este clásico. Obviamente es un clásico. Obviamente no importan demasiado los momentos en los cuales pueden llegar los equipos. Y al final esto tal vez lo vemos en el clásico. Y el Madrid hace un partidazo. Pero yo no espero eso. Creo que el Madrid irá un poco más cauteloso. El Madrid irá un poco más a la defensiva en este clásico. Y realmente podría tener consecuencias muy graves. La manera en la cual puede perder este Real Madrid. No sé si una derrota ya saca a Zidane. Pero una derrota contundente. Un 3-0. Un 2-0 muy cómodo. Un Barcelona muy superior en el juego. Ya pondría en muchas dudas al entrenador. Ya pondría en muchas dudas a la propia plantilla. Y al trabajo que vienen realizando. Por lo cual creo que una victoria del Barça en lo anímico para lo que recién llevamos de temporada. Podría ser un golpe muy importante para el Madrid. Si le pegas bien. Creo que el Madrid puede empezar a encadenar una racha negativa mayor a la que ya ha tenido en estos últimos. Bueno en esta última semana básicamente. Pero si le puedes dar esa estocada final en el clásico. Creo que ya lo dejas muy golpeado. Esta racha de partidos que queda de dos semanas de Champions y Liga. Puede venirles bastante mal esa derrota en el clásico. Descolgarse de la Liga en Champions. No creo que lleguen a tener... Bueno finalizar en el tercer lugar. Pero yo creo que si van a tener alguna dificultad para poder acceder a octavos de final. Y esto obviamente puede ser muy beneficioso para que el Madrid se baje de la pelea en Liga. Si es que el Barça puede ganar por una victoria abultada. Una victoria convincente. Un 2 a 0 por ejemplo. O un 3 a 0. Creo que ya sería un resultado bastante negativo para este Madrid. Que bueno de todas maneras es peligroso. El Barça no es un equipo que defensivamente lo haga espectacular. Pero bueno al Madrid yo lo veo con muchas dudas. Y si tengo que apostar mañana voy con una victoria del Barça. Jugando de local viene en un momento anímico mejor que el Madrid. Y sin duda querrá aprovechar estas dos variables especialmente importantes a la hora de jugar un clásico.